Un millón trescientos siete mil quinientos pesos, modelo Molinara, estamos en Señor Residencial, mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, donde esta vez te traigo el modelo Molinara, es un modelo que cuenta con dos habitaciones, un baño y medio, sala, cocina, comedor, estamos en un fraccionamiento que tiene diferentes amenidades, tenemos calles bastante amplias, servicios ocultos, el modelo Molinara tiene el espacio para estacionamiento para dos autos y también cuenta con un pasillo lateral entre casa y casa, acompáñame a conocerlo, adelante. Pues vamos a ingresar a conocer el modelo Molinara, tenemos el área de la estancia, donde tenemos un muy buen espacio para nuestra sala, nuestro comedor y nuestra cocina. Este modelo lo tenemos en preventa con cisterna o si quieres entrega inmediata, lo tenemos con un crédito bancario, tenemos muy buenos espacios, también tiene el espacio para tu refrigerador, en este nivel contamos con un medio baño para nuestras visitas, adelante. Y vamos a conocer el patio trasero. Recuerden que aquí en Señor Residencial contamos con diferentes amenidades, lo que es el salón de eventos, área de juegos infantiles, cancha de fútbol, tenemos vigilancia a las 24 horas, este es nuestro patio trasero, donde aquí colocaron el espacio de trabajo para el área de lavado y esto es lo que te comentaba, es nuestro pasillo lateral. Recuerda que aquí dentro de este pasillo lateral también cuenta con un pequeño espacio, que es una covachita, para que puedan guardar todo lo que necesites. Pues este fraccionamiento también cuenta con diferentes amenidades, tenemos el salón de eventos, tenemos el área de juegos infantiles, tenemos la cancha de fútbol, tenemos vigilancia a las 24 horas, tenemos calles de muy buen tamaño, tenemos servicios ocultos. ¿En dónde estamos ubicados, amigo? Cuéntales a nuestros inversionistas. Estamos ubicados a la entrada de la ciudad de Pachuca, justo en la carretera de Pachuca, amigo. Es una excelente ubicación, la ubicación es muy privilegiada. Como bien lo mencionas, tenemos todas estas amenidades, es una zona semiresidencial, es importante hacerlo saber, amigo. Algo que es importantísimo de este desarrollo, que es un plus, es que todo este desarrollo tiene su propia pozo de agua. Entonces, con el pozo de agua y las cisternas, la verdad es que esto es una enorme ventaja. ¿Qué puedes encontrar aquí en viñedas residenciales? Tenemos internet de fibra óptica de Telmex, y contamos con transporte, como el que su bus pasan las alimentadoras en cada entrada de la ciudad. También puedes encontrar plazas comerciales como esta. Tiene Oxxo, Pacheco, Cafetería, Lavandería, todo para que puedas cubrir todas tus necesidades. Otro punto a destacar de viñedas residencial es este punto. Estamos en la entrada del fraccionamiento, y esta es la terminal del Pusobos. Aquí puedes tomar tu transporte, que va a atravesar toda la ciudad. Además, que salen alimentadoras, que te van a dejar en la entrada de cada privada de viñedos y señedos residenciales. Bueno amigos, pues otro servicio con el que cuenta viñedos y señedos residenciales, es una gasolinera y una bodega ahorrera, así como varias opciones de escuelas que te vamos a mostrar a continuación. Tenemos muy cerca escuelas públicas como privadas. También estamos muy cerca de Plaza Explanada. Aquí tenemos pista de patinaje en hielo, pista de go-karts, cine, gimnasios, restaurantes y muchas otras actividades que hacer. Y vamos a pasar a conocer el segundo nivel. Recuerda que este es el modelo Molinara, te lo tengo con entrega inmediata, con crédito bancario, y si tienes algún otro tipo de crédito, te lo tengo en preventa. Un millón trescientos siete mil quinientos. Este es el espacio de una recámara, que tenemos el espacio para una cama queen, una cama matrimonial, y también aquí tenemos el espacio para nuestro closet. Nuestras dos habitaciones van a compartir este baño completo. Y nuestra habitación principal cuenta también con un espacio de balcón. Solo un millón trescientos siete mil quinientos. Estamos en Señero Residencial, modelo Molinara. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba. Estamos para servirte. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si quieres una cita, échanos un mensajito o una llamadita al teléfono que te aparece aquí abajo, o también nos puedes contactar en nuestras redes sociales. Estamos para servirte y nos vemos pronto para tu visita. Tengas buen día. Adiós. Adiós.